La meta de la alcaldía de Itagüí es recuperar para darle uso diferente a 26 inmuebles que, según la Contraloría, desde 1997 fueron entregados irregularmente a particulares por anteriores alcaldes. Los inquilinos, en algunos casos, dejaron de pagar arrendamiento o nunca le fueron reajustados los precios. La plaza de mercado fue una de las propiedades que fue intervenida, al igual que el parque de las chimeneas. Estamos haciendo, pues ya, como manda la ley, una administración debida de esos bienes públicos. En las chimeneas se trabajan los diseños de un nuevo espacio para el disfrute de la comunidad del sur del Valle de la Burrá. Lo vamos a abrir, vamos a hacerlo abierto al público, a la comunidad. La inversión será estimada en los 10 mil millones de pesos para ser un gran espacio para el encuentro en familia. El Parque de las Chimeneas fue inaugurado en 1994 y cerrado en 2007 por falta de mantenimiento en las siete atracciones mecánicas que ofrecía. Hoy luce abandonado, a diferencia de sus alrededores, donde MetroPlus avanza en la transformación urbanística.